Unas 100 toneladas de insumos para restablecer el sistema eléctrico tras el paso del huracán Ian en el occidente del país comenzaron a llegar a Cuba. El primero de los vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó en condiciones difíciles por el mal tiempo. Cuando arribaron estas dos aeronaves, ustedes vieron que estaba lloviendo fuerte y además coincidía con el cambio de turno de los trabajadores, los que salían ahora por la mañana y los que entraban y sin embargo los trabajadores tienen un alto compromiso y no detienen las operaciones. Si hay que quedarse hasta más tarde se quedan, si hay que reforzar con otra área de la propia UVB lo hacemos, pero siempre garantizamos que se cumpla la tarea. Especialistas del Ministerio de Energía y Minas, del Comercio Exterior y el Embajador de México en Cuba acudieron a recibir la valiosa carga calculada en cerca de 6 millones de pesos. El presidente de México, el presidente López Obrador dispuso que viniera inmediatamente en cuanto se tuvo conocimiento de las consecuencias lamentables del huracán con la caída de la red eléctrica, dispuso la participación directa de una brigada de expertos, de técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, que es el organismo dedicado a los temas de la electricidad en México y ahora estamos recibiendo la carga con material que ayudará al restablecimiento, a la restauración de la red eléctrica lo más pronto que se pueda. Lo que está llegando es material eléctrico, básicamente cable, aislamiento, elementos de protección de la red, o sea, son elementos básicos de las líneas de distribución nuestra que son necesarios para restablecer el servicio, sobre todo en los lugares donde el viento tumbó, como se dice, destruyó la red y hay que recuperarla completamente. Una vez más estamos agradeciendo al pueblo y al gobierno de México por la ayuda solidaria a nuestro país. Alrededor de una decena de vuelos de aviones de mediano porte pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana llegarán con los insumos en las próximas horas, además de cerca de 20 especialistas en generación, transmisión y distribución eléctrica para apoyar las labores en el país. Muestra de la solidaridad internacional y de los fuertes lazos de hermandad entre los pueblos de México y Cuba. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.